Cada día a las 7 de la tarde, Mónica Till cierra las puertas de la jardinería. A partir de esa hora, ella y su esposo tienen todo el vivero a su disposición. Bajo estos techos transparentes crecen normalmente tulipanes, frutas, plantas tropicales, pero en esta gran casa de vidrio, Mónica y Thomas Till también instalaron su hogar. Tener un techo sobre la casa es algo muy agradable, sobre todo cuando afuera llueve a cántaros y uno igual puede dar un paseo por el jardín. Levantarse temprano es parte de la rutina diaria de los Till. Desayunan a las 6 de la mañana en un ambiente parecido a un jardín botánico. Muchos clientes saben que la familia Till habita en su vivero. Abrimos recién a las 9, por eso todavía no hay nadie. De todas maneras, Thomas Till no deja a la clientela esperando, así que atiende de inmediato a la señora. Los clientes saben que siempre estamos aquí. La ventaja es que nos ahorramos el viaje al trabajo, es muy económico. La familia vive en una superficie de 120 metros cuadrados, rodeados de denso follaje. Esta es la zona verde de nuestra sala de estar. Aquí crecen diferentes especies. Al estar protegidas, las parras se desarrollan más rápido que en la naturaleza. El bambú de madera negra es una planta no resistente a nuestro invierno, que ha sufrido bastante. Aquí dentro se va a recuperar. Este es un ejemplar de fotinia, una especie perenne que muchos conocen de Italia, de los países mediterráneos. Lo mismo que esta palmera que también crece en la naturaleza en Italia. Mónica Till se acostumbró perfectamente a vivir junto a su puesto de trabajo. Es como una cubierta protectora, a pesar de que nuestro hogar es una casa abierta. Eso sí, está todo muy bien dividido. No ocurre que los empleados entren a la parte privada de la casa. Son muy discretos. Cada tanto hay un cliente en el comedor. Sí, pero pasa muy poco. En verano la temperatura puede superar los 40 grados centígrados. En ese caso es necesario usar las persianas. Cuando el día está muy soleado, corremos las persianas totalmente o casi totalmente todo el día. Depende. Por ejemplo, ahora que hay un poco de nubosidad, se pueden dejar entreabiertas. Así se puede soportar. Pero, ¿cómo se trabaja en una empresa donde el jefe se ducha a solo unos metros del mesón de atención? No siempre es fácil. Por un lado, es una relación muy familiar entre los colegas y también con los jefes. Pero cuando ellos tienen líos en casa, también nos damos cuenta. En ese sentido, todo lo que pasa aquí es muy auténtico. Todo comenzó en 1993, cuando la familia Till decidió cumplir su deseo de reunir trabajo y vida privada bajo un mismo techo. Ambos estaban de acuerdo con el concepto. A pesar de la obra y de los riesgos del proyecto, la inversión de cientos de miles de euros valió la pena. En el sector de las jardinerías, la competencia es muy dura en Alemania debido a los descuentos de los grandes centros comerciales. Mónica Till trabaja desde casa para un departamento de ventas. Casi no sale de compras. Muchos alimentos crecen en su propio hogar. Obviamente, de vez en cuando hay que salir a comprar, pero intentamos aprovechar todo lo que tenemos aquí. Sabemos que lo que tenemos aquí es mucho mejor que la calidad de un supermercado corriente. Y los vecinos, durante las obras algunos miraban algo incrédulos. Los jóvenes emprendedores les parecían sospechosos. Y sigue siendo así, pero a los Till no les importa mucho. Tomás, ¿vienes a comer? Sí. Día a día, ellos nutren sus fuerzas de la naturaleza que los rodea. Día a día, ellos nutren sus fuerzas de la naturaleza que los rodea.